Si tú quieres pagar por sexo pero no sentiste culpable Han abierto un puticlub pero solo de muñecas hinchables Yo que estoy escaso y con mi mue, como mucho, mucho Una veanme, pensé no son cuernos, y yo me animé Canellas de goma, y fui lo probé Esas pibas son tan reales que me quedé como de una pieza Fíjate si son reales, cada mía le borría la cabeza Si alguna es la chuguita, que venga y que se nos una Que aquí tenemos remedio y le ponemos una vacuna Otra vacuna, otra vacuna Mi barita siempre ha sido un poco estrecha De novio le metí mano y con una piedra me hizo una brecha Ni aunque yo le compré algo, ella se deja Dice que le duele el coco porque la venió la regla Le diéjo, me caliente y me calentó toda la entrepierna ¡Y la pata que me dio! En una tienda nos fuimos pa' un probador Ella se agasó, venga mételo ¡Ay, ay, ay, por Dios! Esto duele taco porque tiene un 36 y estaba de oferta ayer 34 Si a mí me llama mi jefe pa' ir al despacio ¡Sospecho! Si me dice la parista vamos a hablar ¡Sospecho! Si yo me pongo las gafas ando los caños ¡Sospecho! 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 ¡Hola! ¡Soy gorda! ¡Soy gorda! ¡Soy gorda! Mi primo del gordo quiere ser futboliza Pero tiene menos cuello que una caballa Y por más que la criatulita se alta entrena Tiene la cosa muy complicada Porque corriendo es una compañía El peso le está afectando a la rodilla Y la ha dicho el trabajador loco que lo ha visto Que deje de juzgar Porque tiene sarpicón de menisco Aquí cheo a tuero Y se atascó en el agüero Blan, blan La que le liaron a la pobrera Pantoja Por culpa de la deuda, la deuda de la cantora Si no paga hacienda, entonces ¿qué quieres chiquilla? ¿Tú te creías que te libraba por la patilla? ¡Ole las papas con Cobi con Cone! ¡Ole! ¡Ole! Los hijos en su contra, no vea cuántas disputas Si sus hijos le atacan, valientes hijos más malos La muerte pa' aquí, rilo de Marbella Pantoja, chocho, vida más perra Desgraciadita, toda tu vida casi en los moros Ya hasta hubieras preferido que te pillara a ti el toro Esta es mi absurda antología ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ole! 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 Bueno, 4 de la masarillelito Dale al bombito Cuando voy por la calle ya no llevo mascarilla Pero cuando estro en un bar me pongo la mascarilla Si me siento en un bar me quito la mascarilla Pero cuando voy al baño me pongo la mascarilla Y cuando vuelvo y me siento me quito la mascarilla Me pongo de pie, me la voy a poner, me la voy a quitar El jovi con talla si estás de pie en un bar Y si estoy dentado y se me parte la mascarilla y me estoy meando Y si se me parte por la silla mía mía Hablando las palabras terminan en azul Esa forma de hablar que me gusta a mí Si me pido un cubata, un cubatazo Después termino con un corazo Que a mí me cuesta hasta vos Si compro pipa, deseando el pibonazo Si cuento un guante, un braqueazo Me llevo yo Si tengo dos colegas, me tomo dos cervezas Y ya nunca compro el pollo Porque me vuelvo a ver la vida Gracias por ver el video